A lo largo de la historia existen muchos videojuegos en los que nadie creía y terminaron siendo todo un éxito, ya sea por un concepto ridículo, juegos anteriores o por reacción de los fanáticos. Como siempre dicen, no juguen a un videojuego por su portada. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. ¡Es lo último que me hubiese imaginado! ¡Hemos llegado a una fiesta! ¿Una fiesta de aliens? ¡Hola! Voy a intentar mezclarme con ellos. ¡No parece raro! Middle Earth Shadow of Murder. Nadie optaba por Monolith Productions, una compañía desconocida con gran trayectoria en los videojuegos. El título está ambientado en el universo del Señor de los Anillos. Después de jugar terminas siendo un gran fanático de la película. Un videojuego de rol y acción en tercera persona con unas mecánicas innovadoras, con escenarios de combate espectaculares y una historia envolvente. Lo mejor de jugar Middle Earth Shadow of Mordor es que te hace sentir poderoso sin sacrificar el miedo a la derrota. The Chronicles of Riddick. Escape from Butcher Bay. Este juego fue lanzado en 2004 como una precuela de la película futurística de ciencia ficción The Chronicles of Riddick. Si bien no había muchas esperanzas con el juego, recibió buenas críticas, las cuales resaltaron sus buenos gráficos y la implementación de elementos de acción, sigilo y aventura. Algunos preferieron al juego sobre la película y lo consideraron como una excepción a la mediocridad general que se ve en los juegos basados en películas. Spec Ops The Line. Ha sabido hacerse un espacio en las agendas de los aficionados con una propuesta muy interesante y que logró llamar la atención ya desde el principio, aprovechando la popularidad de Call of Duty. La influencia de su tráiler, la emocionante premisa argumental y la cuidada ambientación que presentaba le hicieron estar rápidamente en el punto de mira del algo trillado género shooter. Alien Isolation. Luego de que el anterior juego de la franquicia fuera un verdadero fracaso, no había muchas expectativas, pero finalmente este juego terminó siendo todo un éxito, debido a que se convirtió en el clásico de ciencia ficción de la película Ridley Scott de 1979, convirtiéndose en un juego de suspenso y horror en vez de acción, lo cual gustó mucho en la comunidad gamer. El juego estaba centrado en la supervivencia con una gran historia aterradora. Una joya de juego. Resident Evil 4. Está catalogado como un mejor juego de Resident Evil y uno de los mejores juegos de todos los tiempos. El juego sufrió muchísimos cambios e incluso se llevó a escuchar que los zombies serían eliminados. El juego contiene un escenario aterrador y su decisivo tiro en tercera persona hicieron de este juego un espacio entre los grandes. Una historia diferente con pocos nexos con lo acontecido anteriormente, con grandes cambios, con un modo de juego con más combate y menos survival horror que los anteriores juegos y con enemigos diferentes. Finalmente este ha sido nuestro top de los juegos que superaron expectativas. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que falta algún otro? Próximamente les traeremos la segunda parte. Deja nuestra opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.